En la cama 10 del área de cirugía de mujeres del hospital Escalante Pradilla se encuentra la joven Saray Durán Rodríguez. En esta nota usted observará algunas imágenes fuertes de las heridas que sufrió en su cuerpo, principalmente en sus piernas. Esta generaleña sufrió un ataque de un perro a América Stanford mientras disfrutaba de sus vacaciones donde su abuela en San Marcos de Tarrazú. Saray tiene 17 años y ahora se recupera de las mordeduras del canino. Y yo iba pasando y lo saludé de largo, le digo yo ¿cómo está? Y así que lo saludé, me dice la señora, acuérdela como el perro, pero en son de vacilar. Y le digo yo, uy sí, me va a comer el perro. Y en eso se soltó el perro, el collar, y me agarró el brazo, ya después me lo solté del brazo y me agarró los pies. Me costaba un montón quítamelo porque ellos tienen mucha fuerza. Tras el incidente, la joven fue trasladada por la Cruz Roja a la Clínica de los Santos y de ahí al Hospital San Juan de Dios de Cartago, donde fue estabilizada y posteriormente remitida al Centro Médico en Pérez Celedón. Saray, vecina de Pavones, tiene unas 50 puntadas en sus piernas, talón, codo y espalda. En el momento no, cuando el perro me tenía amarrado, a mí no me dolía. Fue al rato que ya estaba dentro de la casa y todo, ya me comenzó a arder y de todo. Yo pensé que ya el perro ya me había matado. Cuando ya el perro no me soltaba, yo ya me daba por muerta. Ya después que estaba adentro, pensé que más bien me iba a cortar el pie y todo, porque sí fue semejante hueco y se me veía el hueso y de todo. Entonces, pero yo decía que me quebró o algo así, pero gracias a Dios ni me quebró ni los tendones ni nada, me tocó. La joven actualmente recibe atención y no sabe cuánto tiempo más estará en el hospital. Tengo que estar moviendo los dedos y de todo, porque no se me vaya un cuajulo de sangre al cerebro. Y que esté moviendo los dedos y para que se vaya desinflamando. Y ahora espero que se desinfle el pie. No sabe por cuánto tiempo más va a estar acá. No, la verdad todavía no se sabe. Me dijeron que sí había una que me tenían que abrir y volver a cerrar, pero me acaban de decir que no, que esa mejor se queda así. O sea, lo sucedido piden a la población tener cuidado con los perros. Que nosotros lo hacemos más que todo para que la gente tenga conciencia de que eso le pasó a ella. Gracias a Dios no pasó a más. No perdió la pierna, por dicho. No fue, no fue, no fue a más, porque a mi mamá le dijeron que ella tenía la posibilidad de perder la pierna. Pero nosotros lo queremos hacer, o sea, pedir la ayuda de ustedes es para que las personas que tengan esos animales, que se asesoren de cómo ha sido para ellos, digamos, cómo fue la mamá, cómo fue el papá, si fueron entrenados. La familia de la joven solicita ayuda para preparar su cuarto que tiene que estar esterilizado cuando le den la salida, pues dicen que no tienen recursos económicos para atender esta situación. Si usted desea colaborar puede comunicarse al número telefónico 8402-8864. Cabe indicar que Sara dice estudiante del Colegio Marco Tulio Salazar, ubicado en la escuela, 12 de marzo.